Grabando, ahora si que es la buena Muy buenas amonames, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal Lo sé chicos, llevo aproximadamente un año sin publicar contenido de manera frecuente Ya sabéis, las personas que me seguís en el resto de redes sociales Que estoy últimamente mucho más metido en el tema de Twitch Y en el tema de TikTok De hecho, ahora mismo estoy en directo en Twitch Y está saliendo un completo file porque me trabo mucho y la gente se está riendo en mi puta cara A partir de ahora, os prometo traeros mucho más contenido aquí en YouTube Pero si queréis verme en directo o cualquier cosa ¡No! ¿Por qué digo eso? Queda mal, no queda chulo, queda como una mierda, parezco tonto A partir de ahora, me comprometo a publicar contenido de manera más frecuente aquí en YouTube Pero, previamente, el contenido lo voy a streamear en Twitch Y hoy chicos, volvemos con una de las secciones que más os gustaban hace tiempo aquí en el canal Antes de comenzar con el vídeo, quiero comprometerme a que si este vídeo consigue en menos de 24 horas 2000 likes, al día siguiente publicaré otro vídeo Empezamos el vídeo de puta madre O sea, ¿qué coño es esto? O sea, quiero una abuela ¿Qué es esto, tío? Es mi abuela ¿Pero qué es esto, bro? ¿Qué es esta mierda? What the fuck? LOL Me cago en la puta, chaval Me cago en la puta O sea, la intro del vídeo ha sido brutal O sea, al parecer hay una abuela loca en la casa O algo por el estilo y van a ocurrir cosas bastante tochas, eh Ok, aquí lo que ha dicho es que Lily tiene una compañera de pisos que al parecer actuó de manera extraña Básicamente lo que está diciendo es que la compañera de piso de Lily Tiene la puerta cerrada todo el día Y cuando le ha llegado a ver la cara, ¿vale? No es la misma persona Hostia Me ha dado mal rollo, tú O sea, ¿me estoy volviendo loco o estaba como calva? La muchachita O sea, creo que estaba calva, ¿cierto? Tiene como que le faltaba pelo por algún lado Aquí básicamente lo que han dicho es que el GPS les marcaba justo aquí Pero que la casa que estaba justo ahí estaba abandonada Al parecer sí que es esta casa O sea, la casa abandonada Y es la casa donde vive el bicho este O sea, qué puto mal rollo, tú Brother, o sea, literalmente estás tú que me meto en esa casa O sea, ni de puta coña Es que ni aunque me paguen Yo qué sé 5.000 euros me meto en esa casa Una casa abandonada Nada más abrir la puerta de la casa Me abre una chavala que parece que está mal de la puta cabeza Y se le cae un martillo al suelo Ha sonreído, ¿lo habéis visto? El chico le ha dicho Oye, nos sentamos aquí y hablamos Y la chica le ha dicho Vamos a la parte de atrás Y ha sonreído Luego, otra cosa que no comprendo ¿Por qué la casa está como llena de bolsas? Como si llevase 50 años abandonada Es que no lo entiendo ¿Qué le pasa, tío? Mira la cara de puta loca que tiene Mira la cara de loca No sé si tiene cara de Quiero que me metas tu trabuco por el ojete O tiene cara de Te voy a comer Te voy a comer Porque soy un vampiro No comprende lo que está pasando Cree que puede estar enferma Su compañera de piso Enferma puede estar Pero enferma ¿De qué? O sea Es la casa más rara Que he visto hasta ahora Está todo lleno de plásticos, tío Verá, aquí no hay plásticos Van a ver a la compañera de piso Es un muñeco ¿Qué puto va el rollo? Me da la papa O sea El chaval abre la puerta Y ve a un muñeco en la cama Y le pregunta a la chica Es que claro Si tengo que traduciros todo Esto es increíble Pero básicamente Le pregunta a la chica ¿Esto es una broma? Y le dice No, no es una broma Idiota Están en la cama Tal cual ¿Qué cojones hace La tía esta Mirando la ventana Como una puta loca? Me encuentro con esto Y vamos Llevo ya 40 kilómetros corriendo Vale, ahora están colocando las cámaras Para ver si graban algo por la noche Salto de esto Hostia, espera No me he fijado en esto La ventana Está tapada por Por cartón Para que no entre la luz ¿Pero qué es esto? O sea ¿Esto es una casa? ¿O es una puta cueva? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué? Yo solo he mirado la adresa Y dice que este lugar Es condensado Mira No hay nadie Debería vivir aquí Bro Dios El chaval Ha encontrado la casa Donde están Y es una casa De De Condenados Como una casa De fantasmas Y es como que La ha encontrado El pavo en internet La ha buscado La encontrar en internet ¿Por qué Esta chaval Nos sigue blindando? Hombre Probablemente Se va a ir Increíble De estar Con esa Cinta Por tanto ¿Puedes Stop Hablar 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 Vamos a ver Vamos a ver Esto es lo que No tiene sentido El chaval Vale El chaval Que no estaba Con la cámara Vale Le ha dicho Vamos a dormir Unas horas Porque he conducido Mucho y estoy cansado Vale tío Y ha dicho Mañana nos vamos El tema está Tienes literalmente Una tía Que está puto loca En la habitación De al lado Y en la otra habitación Hay una puta muñeca Hinchable Y me estás diciendo Que no te vas Al coche Porque estás cansado Hijo de la gran Vete a tomar por culo Y te duermes en el coche Si estás cansado Y mañana conduces Pero te quedas en la casa A ver lo que pasa Buah What Tiene aquí Un corazón De Margaret Por Lily O sea no hay nada En ningún estante Es como que es una casa vacía ¿Qué le pasa tío? ¿Qué hace? Está con los ojos abiertos ¿Qué coño está pasando tío? Se ha movido el muñeco ¿Qué le pasa a la cara? ¿Qué le pasa a la cara? Dios ¿Qué le pasa a la cara? ¿Qué coño hacía ahí abajo? 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 ¿Qué es eso? ¡Dios! 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 ¿Dónde va? What the fuck Ellos, aquí lo que pone es Los chicos se volvieron a su casa Y contactaron con los padres de Lily Para hablarles sobre esto Los padres, ellos dijeron Que no era su hija Me acaba de explotar la cabeza O sea, muy buen capítulo, sinceramente O sea, me ha gustado muchísimo, la verdad Me ha gustado muchísimo, no sé qué pensáis vosotros Si os ha gustado o no os ha gustado Pero me ha parecido una puta locura Al final el chaval, al final el chico este No ha podido dormir porque se tuvo que ir a su puta casa A las 3 de la mañana También os digo, hay un detalle muy importante Y es que supuestamente Todo el tema del momento De sucesos paranormales Termina a las 3.08 am de la madrugada ¿Sabéis por qué es esto? Porque las 3.08 Es un minuto después De la hora del demonio Es decir En la mitología En las teorías y todo esto La hora del demonio Son las 3.07 De la madrugada Y justo a las 3.08 Es cuando ya salen de la casa Me ha gustado mucho ese detalle Me ha gustado mucho ese detalle De que pusiesen las 3.08 de la mañana Me ha gustado mucho el detalle, la verdad ¿Qué os ha parecido chicos? ¿Os ha gustado el vídeo? Cualquier cosa Ponedmelo abajo por los comentarios Y ya sabéis Que voy a estar streameando en Twitch Todos los días Con cosas similares O con diferentes cosas Así que si algún día os aburréis Y queréis echarle un vistazo a mi canal de Twitch Pues os lo dejo por la descripción Muchas gracias por ver el vídeo Dadle like si os ha gustado Y nos vemos como siempre en el próximo ¡Gracias!